Que onda banda, bienvenidos a un nuevo video Ay me pegué Estas bien pendejo Bien pendejo Que onda banda, bienvenidos a un nuevo video Hoy, 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 hoy Le vamos a quitar el silenciador Al polo Si, le vamos a quitar el silenciador A ver que tal suena Ya de hecho ya vamos en camino Ahorita vamos a ver Como suena con silenciador Vamos a dejarle unas tomas a ver A ver que tal se oye Y otras como suena sin silenciador Sale Ahora, vamos a ver va duro duro bueno banda pues ya escucharon como se oye ahora le vamos a quitar el silenciador a ver que otro sonido da supuestamente se oye un poco más deportivo supuestamente vamos a ver que tal de hecho ya vamos para allá así que acompáñenme bueno banda como ya vieron pues le vamos a quitar el silenciador del principio vamos a ver qué tal suena sin ese y así nos convence pues así lo dejamos y no pues le quitamos el de enfrente ya vieron ya vieron al cabo que no tiene nada que ver lo de la verificación o sea que no vamos a tener problema en eso puedes cortar el silenciador ajá y te pido de favor que lo arranques de nuevo para que lo escuches directo como suena directo no suena porque a veces el sonido pues es agradable todavía no tan escandaloso y no molesta pero claro ya es el gusto si quieres un sonido más fuerte todavía necesitaríamos quitar también el resonador el resonador sería este es exactamente y ponerle un tramo de tubo ah o sea quedaría la tubería directa no pero si le quita este sí va a haber un cambio no me imagino no te digo así comenzamos primero cortar para que lo pruebes como se escucha sin silenciador ok y se corta recto si de hecho se corta se quita el silenciador y si lo quieres volver a poner no hay problema no se vuelve a soldar igual ahí donde se corta se vuelve a soldar oye muchos tienen la duda de la verificación pasa no tienen nada que ver no con la verificación no hay problema hay problemas si le quitas el convertidor catalítico el que va hasta el frente no? el que va hasta el frente pero ese honestamente yo a los clientes les digo que no se los quiten no las que los conserven porque se puede contacionarles eso que no pase la o igual te marca el tablero no? desgraciadamente si se te prende el foco de chile ah ok se prende o sea ya no vas a poder saber que fallo te esta haciendo el motor porque ya lo vas a tener prendido que tu sabes que va a ser por la falta del catalizador ok pero si llega a tener otro vallo no lo vas a poder detener porque ya tienes el foco de ser prendido ok pues le quitamos este y vemos que tal suena no? claro que si ya no? 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 más otro ya bueno bandas ya quitaron el silenciador como pueden ver ya quedó sin el silenciador ahora lo que van a hacer es van a empatar con un tubo de acá hasta la salida aquí está la punta esta va a quedar la original igual le van a poner los soportes que trae para que no se mueva el tubo y quede más firme que no se mueva el tubo de acá hasta la salida que no se mueva el tubo de acá hasta la salida que no se mueva el tubo de aquí se mueva el tubo de acá no se mueva el tubo de acá hasta la salida y al final se mueva el tubo de acá y al tubo de acá hasta la salida Hay muchas cosas allá, hay unas puntas, se ven chingonas, como ayer no trabajaron, mira, acá está, me traje a chambear un rato, ya se tomó el día de ayer, fue mucho por hoy, fue mucho por ayer, hoy ya hay que trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, quedó como el original! Sí, si te das cuenta, aquí están los soportes puestos, como debe de ser. Para que no se mueva nada, ¿no? Exactamente. ¿Cuántos fueron? Dos, ¿no? Exacto. Se ve como original este también. Sí, exactamente. Te das cuenta, pareciera que está chica la terminal, pero no, está ahí derecha, así. Sí, se ve. Y el descubrimiento de agua, por eso la dejé así. Es así, amigo. Nada más con una punta. Sí. Eso ya después. Sí, después por ahí se ve bastante bien. Sí, se ve chida, ¿eh? Sí. ¿Qué otros trabajos hacen acá, amigo? Pues, entonces, hay mecánica, caminación, pintura. ¿Y de escapes y eso? Veo que dice el cat bug allá, afuera. Este, mira, lo que nosotros manejamos, no nomás tenemos financiadores, tanto tipo original como universales. Tenemos también, hacemos de hacer un escurado, ¿no? Entonces, tenemos allá, y, este, pues, también es ocasión de irlos probando para que queden salidas, ¿no? Exactamente. ¿Y qué dirección tienes? ¿Qué dirección es esta? Esta es sección del Huatuzquito, es la avenida 14. Posteriormente era la 16. Estamos entre las calles 17 y 19. 17 y 19. Colonia Las Flores. Colonia Las Flores. ¿Cómo te llamas, amigo? Francisco Escalona. Francisco. Cristian Velázquez. Gracias. Vale. ¿Qué onda, onda? Pues, ya venimos aquí. Se escucha bien pinche perrón, güey. Se escucha chingón, hasta se siente como que más, como que más veloz, ¿no? Como cuando, no, cuando te compras zapatos nuevos y sientes que corres rápido. Sí se siente ahorita como que, como que está chingón. Ahorita le vamos, a ver si se escucha, pero, a ver si se escucha en el video, porque ahorita, este, intenté grabar como quedó, pero no, como que se satura de sonido. Pero quedó, la neta, quedó bien perrón, güey. La neta, me gustó un chingo. Ya oyeron, ya vieron las direcciones, los que son de Córdoba, ya les dio la dirección el chavo. La verdad, no mames, te tratan a toda madre. El vato viene accesible, nos dejó grabar. Casi, casi lo estaba yo ayudando, ¿no? Pero, pues me iba yo a quemar. Pero quedó chingón, güey, la neta. Me gustó el cambio, no sé si se alcanza a oír, a ver. Dijeran, por ahí hay que abrir la ventana, a ver si se escucha. A ver. Dijeran, por ahí hay que abrir la ventana. No sé, no sé si lo alcanzaron a escuchar, pero quedó un pinche sonidazo, mamalón, vieja. Se los recomiendo. Si tienen un polo, háganselo, van a quedar fascinados. Supuestamente, si quiero más ruido, le tenemos que quitar el segundo catalizador. El que traía antes de este. Pero yo siento que con eso está bien perrón, cabrón. Bueno, les dejamos unas tomas a ver si se escuchan. ¿Sale? Nos vemos ahorita que estemos en la casa. Bueno, ya estamos en la casa. Vamos a enseñarles unas respectivas tomas a ver si se alcanza a escuchar cómo quedó. En persona se escuchó chingón, eh. La neta quedó, pero bien, bien, bien perro, eh. Como ya les dije hace rato, quedó chingón. Ahora a ver si se escucha. ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno, a mí me gustó La verdad estoy muy emocionado Me gustó el sonido Bueno, sigan compartiendo el video Ya somos un poquito más Ya somos 153, algo así Recuerden darle manita arriba Suscríbanse Para ver más videos como estos A ver qué más le podemos hacer Bueno, nos vemos en el siguiente video ¡Bye! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!